¿Qué tal amigas y bienvenidas de nuevo a mi canal? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe. Y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en mi canal. Este video va a ser totalmente sobre porosidad. Yo sé que muchos de ustedes me han preguntado por este video. Este video lo subí en inglés hace unos dos o tres años atrás y eso fue antes de empezar a subir videos en español o bilingües aquí en mi canal. So, si están interesadas, por favor, ponen atención porque ya vamos a empezar. Hoy les voy a hablar sobre los niveles de porosidad y también les voy a enseñar la prueba de hebra o de strand test para averiguar en qué nivel de porosidad cae tu cabello. Dicen en la comunidad rizada que es importante saber del nivel de porosidad que tienes y también del tipo de cabello que tienes. 4A, 4B, 4C. Yo voy a hablar sobre eso en otro video. Les prometo que voy a subir ese video. Pero vamos a enfocarnos más en la porosidad porque yo digo que eso es un poco más importante de saber y de entender cómo funcionan los productos en tu cabello. Y entender un poco más sobre la salud de tu cabello. Pero cuando hablamos sobre porosidad, estamos hablando sobre qué tan poroso es tu cabello. O sea, cuánta humedad tu cabello puede absorber y mantener. Si tomas una hebra de tu cabello y lo miras debajo de un microscopio, vas a notar que esa hebra se parece a escamas pequeñas y esas escamas son las cutículas de tu cabello. Las cutículas deberían de acostar a lo largo del cabello. Ahora, cuanto más cerrados son o cuanto más apretados son, eso significa que tienes porosidad de nivel baja a normal. Low to normal porosity. Pero si esas cutículas se ven más levantadas o abiertas, eso quiere decir que las hebras de tu cabello son más porosas. Hay muchos factores que vienen en cuenta cuando uno quiere saber el por qué tenemos el nivel de porosidad que tenemos y todo eso depende de ti. Puede ser genética. Puede ser que estás usando mucho calor en tu cabello. Puede ser over manipulation o sobre manipulación. Puede ser por peinando el cabello seco o lavado excesivo. Hay muchas cosas que facturan. Cuando estamos hablando de porosidad baja, las cutículas son tan pero tan apretadas y tan cerradas que vas a tener que manipular el cabello para levantar o abrir esas cutículas y así puedes absorber la hidratación y luego manipularlo para que se cierra y así puedes mantener esa hidratación. Si tienes cabello de porosidad baja, vas a notar que cuando quieres poner algo en tu cabello, sea un producto para definir a los rizos, acondicionado profundo, tratamiento de proteína, lo que sea, eso solo va a sentar encima de tu cabello o encima de las hebras de tu cabello. Tu cabello no va a poder absorber prácticamente nada, a menos que uses algo que puede ayudar a levantar o abrir las cutículas. Obvio. Si tienes cabello de porosidad baja, el mejor día de arreglar tu cabello es el día en que te laves el cabello por el vapor de la ducha que va a ayudar a abrir las cutículas. Así estás dando la oportunidad a que la hidratación de tu acondicionador o acondicionador profundo sea absorbada. El nivel de porosidad que muchas desean es porosidad normal o mediana y eso es porque en ese nivel es que tu cabello coopera más. Tu cabello absorba la hidratación y absorba las nutrientes de cualquier producto o tratamiento que estás usando en tu cabello porque las cutículas abren cuando se tienen que abrir y mantienen esa hidratación y esas nutrientes porque cierran cuando se tienen que cerrar. Si cuidas a tu cabello y mantienes cabello saludable, tu cabello va a caer dentro de este nivel. Evita herramientas de calor, evite manipulación excesivo, no te pones a lavar tu cabello más que normal porque eso puede resecar tu cabello. Y si tienes el cabello muy seco, puede ser propenso a la quebradura y esa quebradura va a hacer que tus cutículas sean dañadas. Si tienes cabello de porosidad alta, tus cutículas son abiertas y van a quedar abiertas. Aunque sí es muy fácil de absorber humedad y hidratación porque quedan abiertas, es muy difícil de mantener esa hidratación porque no cierran. Y no solo es cosa de las cutículas manteniéndose abiertas, puede ser que las cutículas tienen hoyos o que te faltan cutículas o que tienes brechas por casos de manipulación excesivo o por daño de calor. Si tienes cabello de porosidad alta, algo que te puede ayudar es de aplicar tratamientos de proteína o tratamientos de acondicionado profundo. Y cuando se trata de usar productos para ayudar a definir a los rizos, puedes usar cremas y mantequillas. ¿Mantequillas? ¿Butters? ¿Hair butters? No sé cómo decir hair butters en español. En inglés usamos la palabra butters, pero butters significa como crema para piel o para cabello, no solo comida. So, I don't know. Pero después de usar las mantequillas y las cremas, puedes sellar las cutículas con un poco de aceite. Un consejo para recordar, no importa el tipo de cabello que tienes, es de lavar tu cabello con agua caliente. No tan caliente que te vas a quemar, pero agua caliente. Y eso te puede ayudar a abrir las cutículas y así puedes absorber esa hidratación. Y luego, cuando enjuagas tu cabello del shampoo y de acondicionador y lo que pones en tu cabello, cuando hagas tu enjuague final, que sea con agua fría. Y así puedes sellar esas cutículas y así puedes mantener esa hidratación. That's it. Alright, so, para saber el nivel de porosidad que tienes tu cabello, puedes hacer la prueba de hebra or the hair strand test. Y solo vas a necesitar una hebra de cabello y un vaso de agua. Esta hebra no puede ser cualquiera hebra. Tiene que venir de cabello recién lavado. Para hacer esta prueba, no es necesario de jalar una hebra directamente de tu cuero cabelludo. Por favor, please, oh my gosh, do not do that. Porque yo no quiero que saques una hebra de cabello que es la más saludable de tu cabeza. Por favor, please, don't do that. No, después de la ducha, ya cuando tu cabello sea un poco seco, puedes ir pasando tus manos por tus rizos, así bien suavecito, hasta que sale una hebra naturalmente. Creo que mi cabello lo tengo bien fuerte porque no me está saliendo nada. Ok, aquí tengo una hebra. Tengo el cabello bien fino, así que no sé si lo van a poder ver. Pero aquí está. Obvio, no puedo usar esta hebra porque lavé mi cabello ayer y tengo mi cabello lleno de productos. Solo las quería enseñar cómo hacerlo. Pero ok, tienes tu hebra y lo que vas a hacer es poner esta hebra en un vaso de agua y dejarlo ahí por unos 2 a 10 minutos. Y lo que vas a querer notar es si la hebra flota en la parte superior, si se hunde en el medio o si se cae al fondo. Si flota en la parte superior, eso significa que tienes cabello de porosidad baja. Esto, como les expliqué, es porque tu cabello no puede absorber humedad fácilmente. Si la hebra se hunde en el medio, eso quiere decir que tienes cabello de porosidad normal o porosidad media. Así puedes absorber humedad y mantenerlo por una buena cantidad de tiempo. Si se cae al fondo, eso quiere decir que tienes cabello de porosidad alta. Así tus cutículas están abiertas y quedan abiertas porque están dañadas con hoyos o brechas. Y bueno amores, eso es todo. Espero que este video les ayude un poco en entender de los niveles de porosidad. Y por favor déjame saber en un comentario abajo qué nivel de porosidad tienes tú en tu cabello. No olvides que estos resultados pueden ser por mixto de genéticas y cómo trates a tu cabello. Y como yo sé que van a preguntar, Rocío, qué nivel de porosidad tienes tú en tu cabello. Yo lo tengo en niveles normales y también por detrás de mi cabeza lo tengo en nivel alta. No sé por qué, pero esa parte detrás de mi cabeza siempre lo he tenido así. Pero yo he notado que en usar tratamientos de proteína, eso me ayuda un poco más en esa área detrás de mi cabeza. Si quieren saber cómo hacer ese tratamiento de proteína, tengo un video aquí en mi canal de YouTube. Y ese video lo tengo en español, es el video de mi tratamiento de proteína casero. También les voy a dejar el enlace allá abajo en la caja de descripción. Como les dije, no se preocupen si tienen porosidad alta o baja porque hay cosas que puedes hacer para manipular tu cabello y así puedes mejorar la salud de tu cabello un poco más. También allá abajo en la caja de descripción voy a dejar unas sugerencias sobre algunos productos que puedes usar si tienes cabello de porosidad baja o porosidad alta. Si les gustaron este video, no solo les pido de dejarme un dedito arriba ni un comentario abajo, pero que también le pases mi información a una amiga rizada, por favor. Si conoces a alguien con cabello rizado que anda buscando tips o ayuda sobre el cabello, por favor, diles de mi canal. Porque solo así podemos seguir creciendo la comunidad rizada aquí en YouTube y solo así puedo seguir creciendo mi canal de Risas Rizos. Muchas, pero muchas gracias por tu apoyo. Las quiero muchísimo y quiero seguir ayudando a mi familia y comunidad latina. No se les olviden de suscribir a mi canal si no lo han hecho todavía. Oye, chipota, te estoy hablando. Este canal es bilingüe. Tengo videos en inglés y en español y lo hago por ti para ayudarles a ustedes que hablan español. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.